hola mis hermosas cuponeras cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo a este su canal cocina y cupones cristina aquí les voy a dejar unas ideas de compra súper buenísimas si necesitas bolsas para la basura si necesitas surtirte de soda ya que se viene el 24 de diciembre mis corazones bellos te invito a que te quedes hasta el final del vídeo recuerda también que si es primera vez que ves uno de mis vídeos te hago la invitación que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones y recuerda que estas ideas de compra son para realizar el día sábado 17 de diciembre en la tienda de dólar general comenzamos con la primera idea de compra que te voy a compartir vas a estar agarrando dos productos de cloraren estos cuestan la cantidad de tres dólares cada uno por los 12 te van a ser seis dólares vas a estar agregando también este paquete de restauradoras de la marca esquina estas cuestan la cantidad de 6 75 vas a estar agarrando también un fijador de pantene este cuesta la cantidad de seis dólares vas a estar agarrando también una crema de nivea que cuesta la cantidad de cinco dólares vas a estar agregando también una pasta crez esta cuesta la cantidad de tres dólares 35 centavos el total a pagar por esta compra es de 27 dólares con 10 centavos recuerda que estos 27 dólares con 10 centavos es antes de taxes y antes de cupones aquí ya calificamos para utilizar este cupón que es de gastas 25 y te descuentan 5 así que vamos a descontar este primer cupón el siguiente cupón que vamos a estar descontando va a ser para la pasta crez cupón digital de dos dólares en la compra de una para la crema nivea tenemos cupón digital de dos dólares para el fijador de pantene cupón digital de tres dólares para la restauradora esquina tenemos cupón digital de tres dólares y para los cloraren cupón digital de 1.50 en la compra de uno y cupón digital de un dólar en la compra de el segundo así que vamos a estar utilizando los dos cupones después de utilizar todos estos cupones el total a pagar por esta compra va a ser de 9 dólares 60 centavos esto va a ser antes de taxes si 9 dólares 60 centavos cada producto nos va a quedar por tan solamente un dólar 60 centavos lo cual es un buenísimo precio si necesitas bolsas para la basura mi corazón bello te voy a estar compartiendo esta otra idea de compra ya que el sábado es último día para aprovechar esta oferta que nos dice gastas la cantidad de 15 dólares en bolsas de hefty para la basura y te están descontando tres dólares automáticamente recuerda que cuando hacemos una compra de que dice gastas 15 dólares y te descuentan tres el día sábado con utilizando el cupón de 5 en 25 nuestra matemática tiene que subir a 28 dólares para que quedemos después del descuento instantáneo de tres dólares quedemos por 25 dólares verdad entonces aquí van a estar agarrando tres cajas de bolsas para la basura de la marca de hefty esta trae la cantidad de 25 bolsas cada una por las 13 les va a ser un total de 17 dólares 85 centavos los siguientes productos que van a estar agregando en esta idea de compra va a ser un olor febril para el carro que cuesta la cantidad de 3 35 tiene que ser de este aroma para que te pase el cupón también van a agregar una pasta crez que cuesta la cantidad de 3 dólares 35 centavos también van a estar agregando estos palillos para limpiarnos los dientes de la marca oral be que cuestan la cantidad de 3 dólares 35 centavos como estamos cortas para este los 28 dólares vamos a estar agregando este chocolate que están viendo cuesta la cantidad de 34 centavos de dólar aquí el total a pagar por toda esta compra es de 28 dólares con 24 centavos descontamos estos tres dólares que se van a descontar instantáneamente por la oferta de las bolsas de hefty quedamos por 25 dólares con 24 centavos aquí ya calificamos para utilizar el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 así que descontamos este cupón para el chocolate no tenemos cupón pero cuesta 34 centavos para las bolsas de hefty la oferta de gastas 15 te descuentan 3 pasa perfectamente bien y vamos a estar utilizando este cupón digital de un dólar para la pasta crez tenemos cupón digital de 2 dólares para el olor favoris para el carro cupón digital de 2 dólares y para los palillos para limpiarnos los dientes cupón digital de 2 dólares así que después de descontar todos estos cupones el total a pagar por esta compra va a ser de 13 dólares 24 centavos esto va a ser antes de taxes podemos ver que estamos comprando las bolsas de hefty y los otros cuatro productos nos quedan totalmente gratis pero si quieres dividir los 13 dólares con 24 centavos que se va a estar pagando antes de taxes cada producto nos queda por 2 dólares 20 centavos la siguiente idea de compra me encantó me fascinó siempre saben que les traigo una de mis compras favoritas mis corazones bellos y esta es una de ellas porque estamos llevando productos de limpieza y los vamos a sacar a un buenísimo precio te hago la invitación que me regales tu like y puedas estar compartiendo el vídeo con más personas para que aprendan a ahorrar con cupones digitales en la tienda de dólar general vas a estar agarrando 2 cloraren son 6 dólares vas a agarrar también 2 productos de la iso estos cuestan la cantidad de 250 por los 12 te hacen 5 dólares vas a estar agarrando esta crema nivea que cuesta la cantidad de 5 dólares también vas a agregar un jabón extra para lavar ropa este es de 63 lavadas y cuesta la cantidad de 6 dólares también vas a estar agregando la pasta crees que cuesta la cantidad de 3 dólares con 35 centavos el total a pagar por esta compra este 25 dólares 35 centavos descontamos el cupón de gastas 25 te descuentan 5 vas a estar utilizando para la pasta crees cupón digital de 2 dólares para lo que es el jabón extra cupón digital de 2 dólares para la crema nivea que cuesta 5 dólares cupón digital de 2 dólares para este los la isos que cuestan 2 50 cupón digital de 1 dólar en la compra de 2 para los cloraren cupón digital de 1 50 en la compra de 1 y el cupón digital de 1 dólar en la compra de el segundo cloraren así que después de descontar todos estos cupones el total a pagar por esta chulada y hermosura de compra este 10 dólares con 85 centavos si 10 dólares 85 centavos esto va a ser antes de taxes dividido entre los 7 productos que estamos llevando nos quedan a 1 dólar 55 centavos wow esta compra me encantó de verdad que si está súper bonita y buenísima vamos a pasar con la siguiente y última idea de compra va a ser para la soda si tenemos la oferta que nos dice cuando compramos la cantidad de 3 cajas de soda que trae la cantidad de 12 latas cada caja está calificando la son que les cuerdas drink canada y otras más recuerden escanear para que ustedes puedan ver las ofertas que apliquen perfectamente bien vamos a estar agregando estas tres recuerden que pueden agarrar de un solo sabor o las pueden poner así combinadas como yo se los estoy dejando por las tres cajas serían 12 dólares van a estar agarrando un olor febris que cuesta la cantidad de 3 35 la pasta crez que cuesta la cantidad de 3 35 los palitos para limpiarnos las dientes de oral be que cuestan 3 35 y también van a estar agregando la crema nivea que cuesta 5 dólares el total a pagar por esta compra sería de 27 dólares con 5 centavos descontamos el cupón de castas 25 y te descuentan 5 el siguiente cupón que van a estar utilizando para esta compra va a ser para la pasta crez que es cupón digital de 2 dólares en la compra de 1 para las sodas tenemos la oferta que nos dice 3 por 12 dólares y tenemos cupón digital de 1 dólar en la compra de 3 para la crema nivea tenemos cupón digital de 2 dólares y para lo que es el olor febris tenemos cupón digital de 2 dólares en la compra de 1 para los palitos para limpiar los dientes de oral be tenemos cupón digital de 2 dólares así que después de descontar todos estos cupones el total a pagar por esta compra va a ser de 13 dólares con 65 centavos 13 dólares 65 centavos esto va a ser antes de taxes buenísima compra dividido entre los productos que estamos llevando nos quedan a 1 dólar 86 centavos si 1 dólar 86 centavos buenísimo precio para las sodas mujeres surtanse de soda que ya viene la semana la semana festiva y tenemos que tener sodas en el hogar así que les comparto esta buenísima idea de compra déjame en los comentarios cuál es tu compra favorita de verdad que están súper buenísimas todas a mí me encantaron pero una de ellas es la soda y también la que te acabo de compartir hace un momento sin nada más que decir me despido de ustedes adiós y bendiciones